Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al DMC Devil May Cry para continuar con la historia Y vamos a pasar a la siguiente misión que es la misión 18, o sea, la penúltima, no, la antepenúltima misión, creo, creo que es eso En fin, vamos a mejorar un poquito las cosas, a ver, no voy a mejorar esta vez las armas a distancia que son las que menos utilizo Eh, a ver, a lo mejor algo con, a lo mejor con Aquila, podría mejorar algo con esta arma Eh, vallín nivel 2, me parece bien, no, espera, eh, lo de rodeo suena bien, vallín aéreo, hmm, calibre, ¿qué es esto? Oh, vaya, es un combo entre, entre árbitre y, y, y la de, la de Aquila, vale, eh, a ver Ah, creo que al final sí que voy a pillarme algo con, con las armas a distancia, quiero, quiero cargar, quiero cargarme un disparo con, con la escopeta Y creo que con esto ya puedo, ya puedo empezar la misión, vamos a ver, consejo, las llaves solo se pueden usar en las puertas del mismo tipo Por ejemplo, las llaves de cobre solo se desbloquean en puertas secretas de cobre, vale, yo creo que tengo una de cada ahora mismo Oh, vale, quiero recordar esta misión, creo que era mucho ir y volver aquí Y creo que también te encontrabas con Vergil Sí, ahí está Lo has conseguido Hacemos un buen equipo Soy más fuerte Y yo pasisto Yo más guapo Joder El fin Amenaza Au Bueno Vaya Como predijo Kat ¿Y qué teníamos que hacer aquí? Pon en marcha los generadores del limbo para sobrecargar el sistema mientras yo tiración los algoritmos de infiltración Vale Pero ¿Podrías repetir la primera parte? Ahora Tienes que poner en marcha los generadores Un otro, ¿verdad? Sí, eso es Uno en cada túnel Vale, pues eso, es ir en cada túnel Me pregunto Me pregunto cómo se veía este sitio desde fuera del limbo No sé si se vería exactamente igual o no Como sabemos que los sitios cambian Se ve muy de fantasía para Para ser del mundo real Pero bueno, puede que se vea igual en el limbo Oye En fin Oh Arañas Arañas Más arañas Ay, no las alcanzo aquí Ay, bien Vale Eh, por aquí hay un alma, un alma perdida Sí, ahí Creo que hasta ahí llego Sí Vaya Ahí Bien Ahora cómo, cómo salgo yo de aquí A ver Vale, creo que por aquí Je, bien Me salto todo esto Veo que hay una puerta secreta ahí No sé si me he perdido nada importante por el camino Pero bueno A ver, aquí qué es lo que hay que hacer A ver, a ver Vale Ahora sé lo que hay que hacer Hay que tirar de esto Vale Vale, pues eso ya es un generador Stop Detente Vamos a ver si lo Uh, vaya Vaya Parece que a este no le ha afectado mucho los explosivos Bueno, no pasa nada A ver, a ver Uh, vaya Me ha conseguido darle el aire Toma Tengo el volumen súper alto Sin embargo, en los cascos Ay, mucho mejor Uh, uh, bien He conseguido hacer que no me dé A ver, a ver Toma Bien Toma, toma Ahí Jeje Y a ver, a ver Ahora por este Torbellino Y... Muerto Jeje Vale, brutal Vale, supongo que ya puedo Puedo seguir avanzando Creo que no hay más enemigos de momento No sé si irán apareciendo más conforme Voy intentando salir de este trato Túnel, pero bueno Solo hay una forma de averiguarlo Y es avanzando Aquí hay otra misión secreta Pero bueno, no voy a No voy a hacerlas Que si no Los vídeos se me hacen muy largos Y también pues Si fallo una y otra vez Pues no No se harán muy divertidos Tampoco Eh, a ver Eh, bien Me llevo esto Y me llevo esto aquí también Bien, pues sigamos avanzando A ver, a ver Si recuerdo bien Si recuerdo bien Había que golpear estas cosas Pero... Tenía que hacer aparecer la luna por aquí, ¿no? Ahí Vaya Vaya, vaya Pues a ver Esto por aquí Eh, vale Es que los demás No sé de qué color van Así que Creo que mejor Mejor de momento Voy por los túneles Y luego Luego ya averiguaré Ya averiguaré que Cual va con cual Eh, arañas A ver, a ver Eh, maldita sea Eh, ahí Como para lo que me da Tampoco Tampoco vale mucho la pena Creo que hay un alma Perdida por aquí cerca O estoy oyendo algo Estoy oyendo el sonido este Que me dice que hay un secreto cerca Pero no sé dónde No veo No veo nada Ja Oh, vale Que había otra plataforma por ahí A ver A ver si A ver si la alcanzo A ver, a ver Parece estar un poco alto Pero creo que llego Sí, llego Bien Bien Alma perdida Liberada Y tampoco tenía que irme Muy lejos Vale, aquí está el segundo generador No puedo activarlo desde aquí Ah, supongo que tendré que irme Hasta ahí Esto es como una especie De arena de combate Así que me imagino Que aparecerán muchos enemigos Supongo que también puedo utilizar El generador para Para matar a los enemigos Oh, vaya Oh, vaya A ver, a ver Jeje Ahora, ¿qué vas a hacer? Ay, maldita sea Esto es lo que iba a hacer Ay, ay No me gusta que haya uno de cada Me complica un poco las cosas Uh Pues lo que iba diciendo A ver A ver, a ver Vaya Se ha tenido que alejar En el peor momento posible Maldita sea A ver Ay, puñetazo Puñetazo Y... ¿En serio? ¿No le da al generador este? Ay, vaya Vaya, vaya Ay Bien Ja, ja He parado su golpe Toma Ja, ja Uy, casi Casi lo tiro de la plataforma esta Bueno, ni siquiera hizo falta A ver No sé qué Ay Está ahí bugueado Sí, está ahí bugueado A ver, a ver Toma, toma Toma, toma Y... A ver Jeje Oye, esto le... Vale, esto me va a facilitar las cosas Ahí Que de esto no puede huir Bueno, de esto sí, sin embargo Bien Vale, me imagino que no aparece ningún otro enemigo Oye, me ha resultado complicado Porque era uno de cada color Pero me esperaba haber más enemigos aquí A ver, vamos por aquí Y subimos por aquí Bien Bien, bien, bien A ver A ver, necesito una especie de sol Por lo que veo Esto no es Vale, necesito el sol este Ay, iba bien Maldita sea Bueno, no pasa nada Por aquí A ver Vale, lo dejaré ahí de momento Creo que... Creo que es una buena idea No estoy seguro Pero bueno Ya se verá cuando... Cuando los tenga todos Ay, no puedo llegar a estar Ah Bien Debería equiparme con... Con la escopeta Ya que... He aprendido nuevas habilidades con la escopeta No sé cómo será el disparo cargado Vale, es básicamente un lanzagranadas Bien Me parece bien A ver Esto por aquí A ver A ver A qué enemigo me voy a tener que enfrentar esta vez Vale Este es el de la estrella Oh Vaya Uno de estos Vaya, vaya No Uh Vaya Bueno No le he esquivado todo lo bien que se hubiese podido Pero bueno No pasa nada A ver, a ver Bien Otro menos Toma Jeje ¿Se ha cargado a su... A su propio aliado o no? Vaya Qué pena Qué pena Qué pena Jaja Buen intento Pero no Me encanta cómo puede matar a sus... A sus propios aliados con... Con sus ataques A ver Te pregunto si lo del lanzagranados funcionará contra este No he hecho mucho A ver Vaya Esto le rebota Jeje Jaja Buen intento Pero no Vale Ahora solo... Solo queda este Opa Buen intento Pero no Jeje A ver Ahí Uh Vaya Jeje Ahí Au Vaya Este último golpe Sí que lo ha conseguido... Lo ha conseguido dar bien Vale Esto no funciona Wow Au Uh De vida voy mal De vida voy mal Bien Vale Al menos sigo vivo Y eso está hecho Pues nada Toca... Toca seguir avanzando A ver Qué es lo que he desbloqueado esta vez A ver Era... Vale Era la estrella Ay Malita sea En serio ¿En serio? Esto pinta mal A ver Voy a tener que curarme Aunque sea un poquito Bien A ver Este es otro con forma de luna Ah no Vale 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 Bien Pues entonces A ver Esto por aquí Vale No ha sido buena idea A ver Hmm Hmm Vaya Creo que la estoy pifiando un poquito Pero bueno Pero bueno Sé que este va aquí Eh A ver Este va por aquí Pero bueno El del sol va por ahí Hmm Deberían estar En otro orden O no No creo que van bien Vale Este va ahí Este va ahí Eh Maldita sea Jejeje A ver Vamos a poner esto mirando para el otro lado Vale 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 Esto por aquí Esto por aquí Y esto ahí Vale Creo que lo tengo perfecto Anda Otra estrella Otra estrella vital Ey Bien Me llevo esto Me llevo esto también A ver A ver A ver ¿Dónde está el último túnel? Aquí Vale Vamos a ver Que Que puedo hacer por aquí Vale Aquí hay mucho plataformeo Pero bueno Al menos Al menos No tanto como Como los otros Eh A ver Por aquí Vale Vale No puedo activarlo desde aquí No Tengo que Dar completamente la vuelta al este A ver Ahí Se me hace raro que tengo que ponerme detrás del este Y cuando Cuando tiro de él con el gancho este Tiran en el sentido completamente opuesto al que esperaría En fin Vaya Toma Vaya Quería ver si podía tirarla del Del este Pero se ve que no Oh vaya Toma A ver ¿Qué va a hacer? Ahí Vaya Esto no ha funcionado como esperaba A ver Se lo vuelvo a lanzar ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Vaya Oh vaya Vaya Bien Ha muerto uno de mis enemigos A ver A ver Vale ¿Dónde está la La bruja? Está aquí Bien Una menos A ver A ver Para abajo Y Toma Oh vaya Ha conseguido esquivar esto No me lo esperaba Bien Creo que eso es todo Eso es A lo que íbamos Oh vaya Vaya No estoy lo bastante cerca Ahí Vaya 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 Vale Como es que no me ha dado No me lo explico Puedo pasar ahí Sí Vale Puedo pasar con un solo salto Bien 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 Creo que los tengo todos Sí Vale Puerta abierta Por favor Cierra después de entrar Jajaja Ya sabes lo que tienes que hacer Haces que salga afuera Yo cierro la puerta del infierno Cuando ya mato Y luego acabamos con él ¿Alguna idea de cómo sacarlo? Matamos a su hijo Nonato Haz que se enfurezca Vale Pero Sobre todo No intentes matarlo Es inmortal Hasta que se cierre La puerta del infierno Vaya Es la hora de la verdad Tenemos que poner nuestras vidas En manos al uno del otro Por completo Sin dudar Después de todo Somos hermanos Y misión completada Jeje Vale Logro desbloqueado Hora de acabar con esto Eh Puntos de estilo E6 Eh Bueno Tampoco Tampoco me ha ido tan mal Me esperaba tener menos estilo Por haber utilizado un objeto En fin Vámonos al minuto principal Y espero Espero que os haya gustado este Este vídeo Ha sido cortito Pero ha estado guay En fin Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Pues dadle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Chao gente